Y si, si va a seguir quitando monumentos por cada uno que quiten. Ahora, ahora, por un aparcamiento, brilla, por un aparcamiento. Eso es, pero aquí hay mucha gente, esto tiene que suena más fuerte. Aquí hay mucha gente, con lo que cuesta un aparcamiento en Cádiz, esto se merece un grito fuerte. Venga, fuerte. Vamos a irse a las permitas, vámonos. Échame, vamos a ir. Ahora, y si, si va a seguir quitando monumentos por cada uno que quiten. Ahora, por un aparcamiento, brilla, por un aparcamiento. Eso es, sí.